Hola, mi nombre es Luzmira Zubigazúa de Arreglos Frutales y Gelatinas Artísticas Luzmis. Les voy a platicar un poco de cómo comencé en el mundo de la gelatina. Fue hace aproximadamente 6 años cuando comencé haciendo gelatinas para mi familia. Cuando teníamos algún comillo o alguna fiesta familiar, yo siempre llegaba y les regalaba una gelatina. Ellos me empezaron a recomendar con sus amigos, yo empecé a preparar y a ofrecerle a mis vecinos y así me fueron recomendando. Hasta que un día mi sobrina me creó una página en Facebook. Yo allí comencé a seguir mis trabajos, primero no me animaba, estaba un poquito nerviosa y no quería trabajarla. Pero después empecé a subir mis trabajos de arreglos también de frutas, mis mesas de frutas, porque esa es otra de las cosas que me gustó mucho hacer. El arte con la fruta es otra de mis pasiones, aparte de gelatina. Y así comencé a indagar en Facebook hasta que me encontré a El Raúl de Javi. Empecé a hacer mi primer pedido de moldes y de ensumos para gelatina y fue cuando mis gelatinas empezaron a tener un realce más gemativo, mucho más bonito, porque los moldes están preciosos. Y así fue como tuve también resultados muy positivos. Yo por eso estoy muy contenta, porque gracias a Sayy y a El Raúl de Javi, ahora ellos me han elegido para ser una de sus creativas en el grupo de ese proyecto nuevo que están lanzando ahorita. Y me siento muy agradecida también por eso. Estoy muy feliz porque por primera vez también se puede festejar el día de gelatina y de la gelatina. Los invito a seguirme en mis redes sociales que son TikTok, Facebook y Youtube. No se les olvide poner hashtag Sayy es El Raúl de Javi, día de gelatinero y de la gelatinera. Muchas felicidades a todos y muchísimas gracias.